No solamente es un agravio al presidente, al hombre, sino al pueblo de México. Si ella ya tiene una postura, la suscribo, la respaldo. Cuando se niega la corona española, no solamente al perdón que engrandece a los pueblos, no los avergüenza, sino que los engrandece. Y además no hay una respuesta oficial al presidente de la República, no solamente a Andrés Manuel López Obrador. Evidentemente no solamente es un agravio al presidente, al hombre, sino al pueblo de México. Si ya la presidenta fijó postura sobre este asunto, yo la apoyo y yo creo que muchos mexicanos. Y es importante también aclarar que estas diferencias con el gobierno de España no se tienen con el pueblo español. Estamos hablando de diferencias con la monarquía española, a la que se le solicitó que ofrecieran una disculpa a los pueblos indígenas de México por las atrocidades cometidas durante la invasión europea en nuestro país. El presidente López Obrador le pidió a Felipe VI que pidiera disculpa por los desmanes cometidos durante la conquista española. La Casa Real podría haber actuado con respeto, pero optó por la arrogancia. Podría haber pedido disculpas como el Papa Francisco, como muchos monarcas europeos que también pidieron disculpas. Podría haber actuado como Fray Bartolomé de las Casas, que denunció aquellos crímenes. Podría haber actuado como Francesc Pima Argal, presidente de la Primera República Española, que también los denunció, pero optó por la arrogancia y por el desdén. Y hoy está pagando un precio por esa enorme torpeza diplomática. Y aprovecho para reiterar nuestro compromiso con la monarquía y con el rey de todos ante las pretensiones de la heredera de Obrador de atacar a España a través de su rey. Si os fijan lo que está pasando en México y las palabras que están utilizando, que por cierto nosotros no vamos a entrar a jugar en ellas, porque el pueblo español y el pueblo mexicano son hermanos y han tenido siempre una hermandad enorme, no pueden dividirnos. Ambos, en un país y en el otro, los gobiernos utilizan las mismas prácticas de los ultras. Lo llaman memoria histórica, revisión de la historia, si se fijan siempre lo mismo, que no es más que una manipulación. Cuando dicen lo de la memoria histórica, cuánta manipulación hay ahí. Y no digamos ese agravio populista. En lugar, insisto, de aplicar políticas en positivo para los ciudadanos. Ahora la culpa de la situación de un país u otro son los siglos de atrás, ¿de verdad? Están todos, eso sí, unidos por la misma adversión y el odio a todo lo español. Para ir a la contra, para dividir a la población y para imponer sus proyectos a la fuerza. Y no hay derecho. A mí me sorprende que un católico que habla español hable así a su vez de un legado como el nuestro que fue llevar precisamente el español y a través de las misiones el catolicismo y por tanto la civilización, la libertad, al continente americano. Es sorprendente, sin más. Poco más puedo decir. Bueno, estamos ahora mismo en una situación complicada a la hora de explicar lo que hay. Todos tenemos claro que el presidente del gobierno y que el gobierno tienen a su vez un compromiso con el expresidente Zapatero que tiene secuestrado tanto la voluntad del Partido Socialista como del gobierno que representa a todos los españoles. Y a nadie se nos escapa que él está detrás. Y no sabemos por qué intereses, por qué motivos. Bueno, uno se lo puede imaginar, pero hay una falta de transparencia total. Y eso es lo que creo que nos lleva a tener que estar otras voces, desde luego, haciendo lo que tendría que hacer nuestro gobierno, que es decidir y declarar de una vez por todas el fin de la dictadura de Maduro y sin contemplaciones. Y que todas las instituciones hagan su trabajo para que caiga. Si todas las democracias caemos en una dictadura y miramos para otro lado, está esto perdido, el mundo se pierde. Así que nuestro compromiso, insisto, es con la libertad, con el pueblo de Venezuela y con las urnas que han pedido que Maduro se vaya.